A la mañana queremos que sea una mañana lo más agradable posible Y que además tú que estás por ahí al otro lado seas el protagonista con tus mensajes, con tus notas de voz Que nos puedes enviar a través de nuestro WhatsApp, el WhatsApp que normalmente tenemos siempre operativo aquí en la radio Que es el 618 25 76 61 Hoy no os lo vamos a poner demasiado difícil, pero normalmente durante los próximos días lanzaremos algún tipo de pregunta en plan concurso Para que nos podáis responder a través de nota de voz y así poderos dar números porque, atención, atención Porque tenemos un sorteo muy chulo que todavía no puedo desvelar, pero que os prometo que va a estar muy, muy chulo El sorteo, pues será este próximo viernes, os lo iremos desvelando poco a poco Pero sí que os digo ya desde aquí que va a merecer mucho la pena Así que, bueno, pues hoy si te apetece, nos puedes enviar tu nota de voz Pues dándonos la bienvenida, deseándonos suerte, en fin Cualquier cosa que quieras contarnos, incluso, bueno, pues para pedirnos alguna canción o saludar a quien tú quieras Automáticamente te daremos un número para el sorteo que realizaremos este próximo viernes Bueno, pues vamos a ir comenzando ya con música para ir abriendo boca en esta mañana Y enseguida estaremos con mensajes porque habéis respondido muy bien a la llamada que hemos estado haciendo A través de las redes sociales y a través de difusión Así que, bueno, pues esperemos que nos dé tiempo a escucharlos todos Y enseguida los vamos a escuchar bien Bueno, pues seguimos por aquí, seguimos en directo Seguimos en directo a través de nuestro punto del dial, el 107.3 en Pedro Muñoz FM A través de nuestra página web también online en www.pedromunacfm.com Y también a través de Instagram Os lo recordamos por si queréis, en este caso, verme a mí el careto por aquí entre micros y cascos Bueno, pues si os apetece podéis enchufaros a través de Instagram del Ayuntamiento de Pedro Muñoz O también a través del mío propio que podéis buscarme por ahí sin problema A través de Mabel PM FM Ahí estamos en directo, bueno, pues para que festejemos un poquito así de esta manera un poquito diferente Este primer programa en una hora más Bueno, pues como os decía, vamos a comenzar ya mismo a escuchar esos mensajes Esos audios de WhatsApp que ya nos van llegando por aquí Y que además, no es por nada, pero son muchos, ¿eh? Yo estoy contentísima, tremendamente contenta Así que vamos a escuchar por aquí el primero, vamos a ver qué nos cuentan Buenos días, Mabel Hoy quería felicitaros por este nuevo proyecto En el que empezáis, en este día tan especial, el día 25 de noviembre Para nosotros también es un día muy especial Porque hoy, el día 25, cumplen los años nuestras hijas mellizas, Alba y Sandra Quería que le dedicarais la canción de Alejandro San, mi persona favorita Para nosotros no es una persona, sino dos personas favoritas De parte de sus padres, que las queremos un montón Mario y Mari Carmen Y que sepan que sigan así de luchadoras y de valientes Que las queremos un montón Bueno, pues nada, solamente que cumplan muchos Y que sean muy felices junto a nosotros Y felicidades para ellas y para vosotros también Un beso para todos Bueno, qué dedicatoria tan bonita y tan especial En este día que para nosotros, bueno, pues es un honor Que también para ti en este caso y para tus hijas Sea también un día importante, que es el día de su cumpleaños Y para ellas, pues venga, suena por aquí Mi persona favorita de Alejandro Sanz Mi persona favorita de Alejandro Sanz Tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita de Alejandro Sanz A mi persona favorita de Alejandro Sanz Eres como el sol Eres como el sol, sale sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita de Alejandro Sanz Mi persona favorita de Alejandro Sanz Tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa Cierra un corazón y yo A mi persona favorita de Alejandro Sanz Yo le canto esta cosita Dejo verte tú en mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita pegada a mi hombro Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita Dejo verte tú en mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita Dejo verte tú en mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Mi persona favorita Mi persona favorita Tiene una cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita Dejo verte tú en mi vida Juega con mi corazón Bueno y de nuevo hacemos el recordatorio De que estamos por aquí en directo Lógicamente también a través de nuestra radio Y a través de Instagram Así que si quieres enchúfate con nosotros A través del Instagram del Ayuntamiento De Pedro Muñoz O también a través del mío propio Mabel PM FM Os recordamos un poquito El funcionamiento de nuestro programa Bueno pues lo que queremos Es que el protagonista en este caso Seas tú que estás por ahí al otro lado Escuchándonos cada mañana Y que nos envíes tus notas de voz A través de nuestro Whatsapp El 618-2576-61 A ver nos vais dejando por ahí comentarios y mensajes Me va a ser un poco difícil Atenderos por aquí a través de Instagram Pero bueno voy echándolo por ahí un ojo Por aquí Gemma que nos dice Que si podríamos ponerle una canción Que está en el mercado Y os ve por aquí Ah mira el del Mercadillo Pues un saludo para toda la gente del Mercadillo Y oye pues que nos pongan también por ahí Si tienen alguna radio a mano Chívalo, chívalo por ahí Que nos pongan también Bueno pues lo que os decía Os recordamos un poquito El funcionamiento de nuestro programa Que bueno pues vamos a estar por aquí Todas las mañanas De 11 a 12 Una hora más Que es como se llama nuestro nuevo programa Y el protagonista Queremos que seas tú Lanzaremos diariamente Pues preguntas Tipo concurso Para participar En algún sorteo Que tenemos por ahí preparado ¿Verdad Raquel? Y que vamos a desvelar Dentro de muy poquito ¿Verdad? Queda poquito El viernes ¿Quién y qué? El ¿Quién y qué? Eso es Bueno pues ya lo sabremos Toca esperar un poquito Pero sí que os decimos Que os vamos a dar un número Por cada mensaje Que nos mandéis Así que bueno Pues es importante Que cuando nos mandéis Vuestra nota de voz Debajo En escrito Nos pongáis Vuestro nombre completo Y apellidos Y así os daremos Un número para el sorteo ¿Vale? Nos dicen por aquí Tenía que durar una hora más De verdad Dura muy poco Bueno Estamos en directo luego A partir de las 12 también Hasta las 2 Así que no os preocupéis A ver que vamos con Más mensajes por aquí Que si no se nos lía la mañana Hola Hoy le queríamos dedicar A nuestra sobrina Salva y Sandra A una canción De parte de sus tíos Cato Bea Y sus primas Julia y Amanda La canción es La vida es un vals De Diego Torres Y les queremos decir Que siempre pueden contar Con nosotros Que sigan siempre adelante Porque cada paso Solamente Les va a llevar Hacia adelante Y que cada lágrima Que tengan en esta vida Solo las va a hacer más fuertes Que con toda la gente Que tienen a su lado Esta vida Solamente será un vals Y que con nosotros Podrán bailar siempre juntos Y que las queremos mucho Y que muchas felicidades Y que nos guarden Un poco de tarta A ver Que me he quedado yo Por aquí en blanco A ver A ver Ahora suena La vida es un vals De Diego Torres Que también se la dedican Para esas chicas Que hoy están de cumpleaños Y ese mensaje Que nos lo envían Desde bastante lejos Creo Pues muchísimas gracias Por tu mensaje también No lo dudes Solo abre tu sala Siente el vuelo A veces las metas Tardan en llegar Te invade la inercia Te deja llevar No te olvides Comprarle un traje nuevo A tus sueños Y verás Que la vida Viene Y va Como un vas Un paso adelante Y otro paso atrás Si cada lágrima Te hace más fuerte Muerde la vida Con un accidente Hoy Puede ser Que todo Empiece a cambiar Si cada piedra Marca tus rodillas Y la ilusión Se convierte En ceniza Hoy Puede ser Que todo Empiece a cambiar Y lo mejor Lo mejor Está por llegar A veces te aferras De un viejo disfraz De aquel que no sufre Con la soledad Corre el riesgo Amar aunque te duela Siempre es bueno Y verás Y verás Como todo Viene Y va La vida Es un vas Un paso adelante Y otro paso atrás Si cada lágrima Te hace más fuerte Muerde la vida Con un accidente Hoy Puede ser Que todo Empiece a cambiar Si cada piedra Marca tus rodillas Y la ilusión Se convierte En ceniza Hoy Puede ser Que todo Empiece a cambiar Y lo mejor Lo mejor Está por llegar Y lo mejor Lo mejor Está por llegar Y lo mejor Recuerdo verte de perfil Perdona si no fui sutil Bueno vamos a seguir por aquí Con mensajes Que queremos que Se escuchen todos Queremos que Os escuchéis todos A través de nuestra radio Hola Mabel Soy Elena Buenos días Espero que vaya muy bien En esta nueva sección de radio Un beso enorme Bueno pues un besazo enorme Elena Mil gracias por Enviarnos tu mensaje Y bueno pues esperamos También tenerte por ahí Enganchada cada mañana Por cierto Os vamos dando Número para todos A Mari Carmen Le hemos dado el número 1 A Beatriz el número 2 Y a Elena Que la acabamos de escuchar El número 3 Para el sorteo Que desvelaremos A finales de esta semana Bueno pues por aquí Tenemos otro mensaje Que nos lo podía haber dicho ella A viva voz por aquí Por el micrófono Pero no creo que se vaya a animar ¿No? A ver que nos cuenta por aquí Raquel Buenos días Soy Raquel Feliz día a todos Feliz día Mabel Y buen inicio De esta nueva De esta nueva sección Un beso Muchísimas gracias Bueno pues Ahí estaba también Raquel Que ha venido por aquí A visitarnos esta mañana Y bueno pues También ha querido Mandarnos su nota de voz Queremos que todos Seáis protagonistas Vamos a ver por aquí Más Más mensajes Buenos días Pedro Muñoz Soy Ángel De Pedro Muñoz Enhorabuena Por vuestro nuevo programa Chao Toma ya Con ese Con ese bocinazo Ángel Mil gracias También Por mandarnos Tu audio Bienvenido por aquí A través de De nuestra sintonía Que todos vais a ser Bienvenidos Que siendo un extraño Te dije y te amo Te he estado buscando Por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Aunque la historia No estaba prevista Somos la prueba De que existe amor A primera vista Hoy somos la prueba De que los extraños Con algo de suerte Por más de mil años Te siguen diciendo ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Aunque la historia No estaba prevista Aunque la gente A veces se resiste Como la prueba De que existe amor A primera vista Bueno, vamos a seguir Ponemos Sintonía Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Que se nos lia un poquito Yo estoy acostumbrada A hacer este tipo de programa A través del otro estudio Y como que me veo Un poco liada Pero bueno Todo será cuestión De ir acostumbrándose Bueno, recordamos Que estamos en directo A través de Instagram A través del Instagram Del Ayuntamiento De Pedro Muñoz Y también a través Del mío propio Mabel PM FM Ahí podéis verme El careto Y ver cómo Hacemos el programa En directo por aquí En esta mañana Especial de estreno En una hora más Por cierto Que no se me olvide Que tenemos que Comentar también Una cosita Y es que Bueno, pues Vamos a tener Una sección especial Que será En este caso Bueno, pues El VIP El VIP de la semana Y bueno, pues Vamos a lanzar Algo Por ahí Al aire A ver si os animáis Queremos Que nos mandéis Sobre todo Fotos Fotos en este caso Queremos que nos mandéis Una foto De algún atardecer Bonito De nuestra localidad Sea donde sea En el campo Desde casa Desde donde mejor Veáis la perspectiva De la foto Queremos que nos mandéis Una foto bonita De algún atardecer Pedroteño Y bueno, pues El VIP de la semana Tendrá una recompensa A la foto Más bonita De la semana Y le nombraremos VIP de la semana Así que Si os animáis Pues ya sabéis Nos podéis enviar Vuestras fotos También A través del 618 25 76 61 A ver Que vamos por aquí Con más mensajes A ver A ver Suena Por aquí Hola Buenos días Soy Mari Carmen Y Os deseo Mucha suerte Con el nuevo programa Una hora más Mari Carmen Muchísimas gracias También por tu mensaje A esta también La conocemos ¿No? Venga Vamos con más Vamos con otro por aquí Que nos llega también A este por aquí También me suena su cara Hola Soy Jesús Del Centro Cívico y Cultural Quiero aprovechar La oportunidad De la puesta en marcha De este programa Para desearle Mucho éxito Y larga duración Del año Y también Quiero contaros Que para el próximo domingo Hay una interesante Visita a la Solana Con una visita Turística previa Y después participación En los sabores del Quijote En la que os animo A participar A todas y a todos Un saludo Bueno Jesús Muchísimas gracias Tomamos nota Que también lo hemos recordado A través de nuestro Boletín informativo Que Jesús Nos recuerda En ese audio Que bueno Que está abierta La inscripción Para el viaje a la Solana Aprovechando A meter ahí Su cuña Publicitaria también Que bueno Que es nuestro Jesús Cortés Bueno pues Si os animáis A viajar a la Solana A los sabores del Quijote Ya sabéis Jesús por ahí Nos lo recuerda Venga otro mensajillo Por aquí Buenos días Bueno Mabel Que decirte Que seguro estoy Que este Una hora más Va a ser un exitazo Que lo disfrutes Y que sé Y que sé Que esto va a ser Una bomba Un besito Para todos Ay mi José Que lo quiero yo Más que todas las cosas Del mundo entero Muchísimas gracias Por tu mensaje Y bueno pues también Te espero por ahí Cada mañana Bueno nos quedamos Con un poquito Del sonido De Carlos Vives Con este carito Y enseguida Seguimos Con más mensajes Más música Y vuestras peticiones Que también podéis Aprovechar Para hacerlas A través de De esos mensajes De audio Carito dime que sí Y que no me quiero morir Carito lo interpino Que me muero por tu amor Carito dime que sí Y que no me quiero morir Carito lo interpino Que me muero por tu amor ¿Qué importa la raza? Tampoco el idioma Si al fin lo que cuenta Es una buena persona Si es del altiplano De tierra caliente Si al fin lo que vale Que sea buena gente ¿Qué importa su credo? Si es hombre influyente Si al fin lo que cuenta Es la gente presente No importa si es blanco Si es porque es famoso Si al fin lo que vale Que cante es famoso Envía tus audios A nuestro WhatsApp Y participa activamente Con nosotros Envía tus audios A nuestro WhatsApp Y participa activamente Con nosotros 618-257-661 Por cierto Que lo estábamos por aquí Hablando a través del directo Que tenemos en Instagram Que le damos mil gracias También a nuestro compañero Jorge Gálvez Que bueno Pues que siempre Que le pedimos algo Nos atiende muy gustosamente Y él ha sido el encargado De grabarnos Esa cabecera Y esos jingles Que van sonando por ahí Entre medias En nuestro nuevo programa Así que con ese vozarrón Nuestro speaker Del Real Oviedo Además el speaker oficial Al que le damos las gracias Por también Por colaborar con nosotros Bueno Os tengo que decir Que nos acaban de mandar Ya dos fotos De un atardecer pedroteño Para ser el VIP De la semana El VIP de la semana Tendrá una recompensa Que ya le iremos diciendo Pero os invito A que nos mandéis Vuestras fotos De algún atardecer pedroteño Y las colgaremos todas Si es posible A través de las redes sociales ¿Vale? Pues vamos a darle caña Por aquí a los mensajes Vamos a ver Es que no estaba muy seguro Si quería que le pusiésemos Su audio Pero lo he convencido Lo he convencido Buenos días Mabel Lo prometido es deuda Aquí tienes el mensaje de voz Y nada Pues desearte hoy Toda la suerte del mundo Aunque no la necesitas Porque visto con la ilusión Que vas a hacer el programa Pues seguro que saldrá todo genial Recordarte que Que me tienes que dedicar La canción de Angel De Robin Williams Que no se te olvide Y nada Dale recuerdos también A tu hermana gemela Un beso y mucha suerte Ya hablamos Mi hermana gemela Que estaban por ahí Ha venido hoy Hoy también ha venido A nuestros estudios La hemos recibido De muy buenas maneras Por aquí yo estoy doble A través de los dos Instagram Así que le mandamos Un saludo también A mi hermana gemela Y a este chico Que nos acaba de mandar Este audio también Mil gracias Y por aquí suena Angels De Robin Williams Muchas gracias This is where we go When we're gray and old Cause I have been told That salvation Let's their winds unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running from my head And I feel that love is dead I'm loving angels And stay And through with Oh She offers me protection A lot of love and affection Whether I'm right or wrong And down the waterfall To be continued... I'm loving you